Domingo, tercero de cuaresma. Modo primero. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Modo segundo. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Más dulces que la miel de un pan al que destila. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.